de jessica fashion estilo es la tienda que te pone adelante adelante con las más elegantes prendas de vestir en jessica fashion tenemos ropas de primera extranjera de las marcas más exclusivas para damas caballeros y niños y mucho más aprovecha el gran especial que tenemos por motivo de la navidad pero además tenemos envío a toda parte del país estamos ubicado en el distrito municipal los votados de llamas a kilómetro 35 carretera principal al lado del parque visítanos te esperamos muy buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores estamos por acá como es de costumbre siempre llevándole los detalles más importantes con respecto a el programa superate principalmente ahora en navidad señores déjenme decirle que me van a ver durante todos estos días así cómodo verdad porque la navidad hay que pasársela tranquila y cómodo así que ya ustedes saben cero crítica por año voy a estar en todas las transmisiones en poloches y señores hoy estaremos hablando sobre los bonos tanto el de mil pesos que se ha rumorado tanto y también sobre un bono que no es un rumor que es una realidad es un pago doble o sea el pago que aparte de que los beneficiarios han estado recibiendo mil seiscientos cincuenta pesos normal hay algunos que han estado recibiendo y no es atrasado sino un bono de mil seiscientos cincuenta pesos más y otros detalles antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ahora déle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también déle me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocando yo quiero que usted me me escriba por ahí en los comentarios si usted va a si usted va a comprar el celdo asado mañana recuerden que está a 500 550 y 600 pesos la libra de celdo asado según los periódicos así que ya ustedes saben entonces le quería decir también antes de comenzar que miren le recuerdo que necesitamos el apoyo de todos nuestros seguidores en una página de facebook en una fanpage para que me sigan por ahí se le estaré dejando en la descripción del vídeo pero también en el primer comentario les dejaré ese enlace de la página de facebook para que ustedes vayan y me sigan por ahí porque por ahí yo estoy dando algunos detalles me entiende con respecto a lo que sí al tema que siempre tratamos por acá pues sin más preámbulo vamos a comenzar lo primero es que la plataforma de activación del bono navideño prácticamente está fuera de servicio y nos están reportando nos están reportando que está completamente congestionada eso es por la cantidad de personas que está activando bono navideño por eso está congestionada dicha plataforma yo creo que debieron comenzar la entrega antes no esperar los últimos días para las entregas de este bono navideño en caso de que usted no pueda le recuerdo que es un sistema automático que funciona a cualquier hora si usted no logra si usted no logra activarlo señores hágalo en la noche porque en la noche principalmente tarde de la noche la gente está durmiendo y se descongestiona se descongestiona la plataforma por otro lado hablemos hablemos del doble del pago de los tres mil trescientos pesos que recibieron ahora por motivo de navidad algunos beneficiarios quienes fueron estas personas y es vamos a decir podemos decir que es un bono adicional o sea un bono de mil seiscientos cincuenta pesos que recibieron algunas personas por acá incluso le tengo una evidencia por acá le tengo un comentario lo primero es que estamos hablando que no es nada que tenga que ver con pagos retrasados miren esto que dice gonzález gonzález que me escribe en una transmisión en directo eso fue hace un rato que me escribió dice buenos días santo la esposa mía le salió doble la compra o sea no fue doble sino un bono verdad que es un bono que incluso desde el principio nosotros estuvimos hablando de ese pago que primero salió en muchas tarjetas de muchas tarjetas gris pero luego nos enteramos que siguieron poniéndolo en algunos beneficiarios tanto verde como también gris digo en tanto verde en vez de gris pero también en la nueva en la tableta nueva ahora la gran mayoría de personas que se les registraron esos bonos de mil seiscientos cincuenta pesos o sea ese pago adicional fue son personas de edad avanzada o sea de adultos mayores nosotros les soltamos que te quieras saber si tiene ese pago adicional simple y llanamente tiene que verificarse en la plataforma de ades en línea para ver si le salió hay mucha gente que le salió y no lo saben entonces verifiquen señores que es así está funcionando hace un momentico comprobé que la plataforma de ades en línea si está funcionando para que ustedes se verifiquen señores con respecto al bono de mil pesos que se ha hablado tanto y mire señores podemos decir que ese bono ha caído a muy poca persona puede podemos decir que un 2% de los beneficiarios del programa supérate solamente le le hicieron ese pago existe la posibilidad de que lo haya de que continúen pero no creo hay mucha gente que dice que posiblemente hoy siga poniendo ese bono pero yo creo que si lo ponen como dijeron que lo iban a poner ya lo harían en la próxima semana porque ya tenemos el 24 encima ahora sería bueno que lo pongan hoy porque así la gente hace un complot un complemento un complemento y podría podría completar lo que es la compra de hacer la cena navideña porque ustedes ven lo costosa que está la cosa verdad entonces señores miren ese bono si ha estado cayendo ese bono de mil pesos pero a muy poca persona ya nosotros hemos mostrado voucher en diversas ocasiones puedo señor entonces como es nuestra costumbre nosotros estaremos constantemente nosotros estaremos atentos a todas las informaciones que vayan llegando para informarse a ustedes pero déjenme decirles que es lamentable la situación que ha estado pasando con muchísimos beneficiarios del programa supérate que podemos decir que no es que no le pagaron podemos decir que prácticamente es un fraude montado un fraude inteligente que al con el programa supérate cada mes hay miles de personas que reportan que no le pusieron la comida y este mes no es una excepción están llegando mensajes por lo quien de personas que no han podido cobrar señores yo en verdad que me siento un poquito incómodo con esa situación porque como puede ser que personas vulnerables personas que está esperando esa compra para complementar esa cena de mañana en familia como puede ser que vengan desaprensivo porque vamos a decir no hay problemas de sistema porque yo no puedo pensar yo no puedo pensar que la ministradora de subsidios sociales haya decidido no depositarle la comida a mucha gente por decisión propia aunque ellos son los que deciden verdad pero así por así porque yo creo que todos los beneficiarios este mes debieron recibir su comida pero no ha sido así hay mucha gente que como siempre está reportando que no le pusieron la comida y yo creo desde hace varios días estoy creyendo que hay un fraude montado un fraude inteligente que viene desde dentro porque porque lo hacen de manera intercalada o sea están rotando los beneficiarios un día un mes se la se la cogen o sea un mes en un mes no se la ponen a unos y en otro mes a otro no por eso entendemos que es un fraude lo que hacen ojalá que en enero cuando hagan el cambio de tarjeta en todo esto termine esta situación con esa gente para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes quiero que sepa que el bono gas hasta la hora el bono gas hasta las 11 de la mañana todavía no está disponible y esperamos que lo pongan hoy chao se le quiere mucho y nos vemos más tarde chau 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 Gracias.